deje que pase si no me atropellan 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 deje que pase si no me atrope interacting aquí en el corredor industrial, y fue tan fuerte el impacto que lo proyectó contra un vehículo rojo, que quedó completamente deshecho, comprimido, como ustedes pueden ver en la imagen, y a su vez al momento de golpear al vehículo rojo, al parecer lo proyectó contra otro vehículo pesado, lo prensó, lo hicieron prácticamente un acordeón, como ustedes pueden ver, el vehículo contra el que golpeó, que estaba delante de él, al parecer se dio la fuga, se fueron de aquí para evitar responsabilidades, y lo único que tenemos aquí, pues es, al parecer dos personas muertas dentro del vehículo rojo, aunque esto todavía está por confirmarse, ya que es prácticamente imposible ver hacia el interior del vehículo, pues quedó comprimido, como ustedes pueden ver en la imagen, lo único que se sabe, es que tiene las placas GGZ, 233A, no podemos asegurarles que marca de vehículo sea, que tipo de vehículo sea, al parecer es un Chevrolet, por el logotipo que tiene. Ok. 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 Ok.